Hola, mi nombre es Marta Gracia y soy Business Strategist en Cloudworks. Entré en esta empresa ahora en noviembre, era cuatro años, y desde entonces me encargo de la parte de estrategia, de operaciones y también de recursos humanos. Cloudworks es una empresa que provee de espacios de trabajo a todos sus clientes, que van desde pequeños autónomos hasta grandes empresas. Nuestro servicio incluye una parte física y tangible que incluye el espacio de trabajo en sí, la limpieza y todos los servicios añadidos. Pero lo más importante y donde aportamos más valor es en la creación de sinergias y aprendizaje personal y profesional para todos nuestros miembros. En la actualidad nos enfrentamos a dos grandes bloques de retos, los retos a nivel de equipo y los retos a nivel de empresa. Dentro del nivel de equipo hemos de pensar que somos 17 personas en nueve ubicaciones, siete en Barcelona y dos en Madrid, y nunca estamos más de cuatro personas físicamente en el mismo espacio. A nivel de gestión, mantener la motivación, la eficiencia en el trabajo y saber cómo comunicarnos correctamente es uno de los retos más importantes. A nivel de empresa, sabernos adaptar continuamente a todas las necesidades cambiantes del espacio de trabajo para nuestros clientes y de sus maneras de trabajar es un reto que hemos afrontado desde los inicios de Cloudworks, porque siempre hemos trabajado de esta forma, pero de cada futuro es un reto todavía mayor. Cuando nosotros buscamos a un candidato o a una candidata para que se incorpore a nuestro equipo, no buscamos experiencia en coworking, que es algo que muy poca gente en España tiene, sino que buscamos aptitudes y competencias. Buscamos autonomía, adaptabilidad, flexibilidad, proactividad y estar conectados con el entorno, tanto laboral como de eventos, de las ciudades en las que estamos presentes. Somos un equipo pequeño en el que cada una de las personas tiene un rol muy definido, pero la mayoría de responsabilidades y retos son compartidos, así que buscamos gente que se pueda adaptar rápidamente a todas las situaciones. Gracias.